¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, esperen tener un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les vamos a enseñar las monedas de XP de la semana de hoy. Como ya es costumbre en el canal, primero vamos por las moradas, luego las azules, verdes y al final la dorada de esta semana. Así que vamos con el intro y enseñarles todas las ubicaciones de todas estas monedas. Primero nos vamos por esa monedita morada y miren nada más aquí una llamita de recompensa. Esa es la primera moneda morada, venimos a esta zona, vamos a llenar todo. Ahí está, perfecto, ahí está. Primera monedita morada, perfecto. Ahorita les enseñaré la ubicación del mapa. Es acá, a la izquierda del parque placentero. Ahí tenemos la primera ubicación. Ahora vamos por las demás ubicaciones. Bueno amigos, para la segunda moneda morada de XP vamos a tener que venir aquí cerca de albercas adormecidas. Se encuentra a este lado. Y vamos a ver que aquí abajo se encuentra nuestra monedita morada de XP. Para que se queden ver exactamente la ubicación, es aquí. Y eso lo tomamos que grabar con otra cuenta porque se bugueó la grabación con la otra cuenta. Entonces, a ver, hay todo lento, se siente el hacerlo con esta cuenta. Una sensibilidad en menos cero. Me siento una patata. Ahí está. Ahora sí tomamos todo. Perfecto. Esa es la ubicación de la segunda moneda morada. Ahora sí, regresemos a las demás. Vamos directamente por la monedita azul. La primera de todas y vamos a tener que venir a Tegis de Tiburoncín. Vamos a ver que aquí está nuestro tiburón. Y vamos a ver que en la mera punta de la nariz y nos dejamos caer abajo vamos a tener nuestra monedita azul. Aquí está. Bastante fácil. Bueno, si quieren ver exactamente dónde es. Es aquí. Con eso tendremos nuestra primera monedita azul. Así que vamos por las otras dos. Para la siguiente monedita azul vamos a tener que venir entre acantilados arenosos y parque placentero en el puente azul. Y vamos a ver que en la parte de abajo del puente vamos a tener nuestra monedita azul de expi. Ahí está. Bastante hermosa esperándonos en el agüita. Nosotros venimos y la tomamos. Bastante fácil. Ahí está. Para si quieren ver exactamente su ubicación. Es aquí. Con eso tendríamos dos. Nos falta una. Así que vamos por allá. Y para la tercera moneda azul vamos a tener que venir a la mera flejida. Y vamos a tener que ver a qué altura del río nos va a dejar nuestra monedita. Así que les recomiendo que vayan lo más arriba. Y lo más arriba vayan bajando lentamente hasta que encontrara su monedita. Debe estar más o menos aquí. Está abajo del puente. Venimos abajo del puente. Nadamos. Y aquí lo vamos a encontrar. Perfecto. Así que van a ver exactamente la ubicación. Es aquí. Abajo del puente. Con eso tendrán las tres moneditas azules. Ahora vamos por las verdes. Para esta siguiente monedita verde vamos a tener que venir a esta islita que se encuentra atrás de acantilados salenosos. Y vamos a ver que en la zona de atrás vamos a tener nuestra monedita. Monedita. Ahí está. Venimos. Rompemos esto y lo tomamos. Los que quieran ver exactamente dónde es. Acá arriba. En la casita. Ahí la tenemos. Es la primera. Ahora vamos por las otras tres. Para la siguiente vamos a tener que venir aquí al pozo de pizza y enfrente del huerto. Ahí está. Vamos a venir a este contenedor. Dentro de este contenedor vamos a tener nuestra monedita verde. ¿Dónde está? Vamos a tener que ver exactamente dónde es. Es aquí. Ahí tenemos nuestra monedita verde. Ahora sí. Vamos por las últimas dos. Para esta siguiente moneda verde vamos a tener que venir atrás de metrópoli mercantil. Y vamos a ver que aquí se encuentra nuestra queridísima escondida. Aquí van a ver en el mapa exactamente. Metrópoli mercantil y hasta acá atrás en los árboles. En esta zona. Nosotros venimos, la tomamos y listo. Ya no nos faltaría una y la moneda dorada. Así que vamos por ahí. Para la última moneda verde vamos a tener que venir a albercas adormecidas. Y vamos a ver que abajo de este barranco vamos a tener nuestra monedita verde de XP. Ya las tomamos y les enseño exactamente el mapa de dónde es que se encuentra. Es a 5000 de XP. Albercas adormecidas y es en esta zona que se encuentra. Bastante fácil. Ahora vamos por la moneda dorada de XP. Para la última moneda dorada de XP. Para la moneda de la semana 10 vamos a tener que venir a esta zona. Industrias inodoras. Y vamos a tener que romper este techo de lámina. Y vamos a ver que acá abajo en los rieles vamos a tener nuestra queridísima moneda dorada de XP. Nosotros venimos, la tomamos y listo. 15 mil puntos de XP. Por eso tendremos todas las monedas de XP de la semana 10. Espero este video haya sido de tu ayuda. Y si fue así me ayudarías mucho compartiéndolo con tus amigos. O utilizando el código SASEQB3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.